¿Qué es la alianza perversa? Es un personaje interesante por varios motivos. Uno es el asunto de que pudo haber sido el jefe de gobierno en la Ciudad de México y perdió con López Obrador. ¿Por qué perdió Santiago Krill esa batalla con López Obrador? Justamente por las alianzas. Si nosotros hacemos cuentas, y de esto yo en su momento lo señalé, si hacemos cuentas, en aquel momento representando al PAN, si el PAN, y en ese entonces era Morena, digo, era el PRD lo que representaba López Obrador, el PAN le ganó al PRD en la Ciudad de México en aquella elección del 2000. ¿Con qué ganó López Obrador? Con la alianza con los partidos chiquitos de aquel entonces. Chiquitines, eran los chiquitines de aquel entonces, fueron los que le dieron el triunfo a López Obrador frente a Santiago Krill, que es un tema que no se menciona. Antes Santiago Krill, como les dije, estuvo en el Grupo San Ángel, estuvo en ese entonces, después en el IFE, y en esta entrevista, que vale la pena que la vean, está en Sin Embargo, dice, ya teníamos una base común, el que está hablando es, ¿cómo se llama? Santiago Krill, porque nuestros coordinadores habían formado un bloque opositor, y todo esto nos lleva a tener una dinámica, un diálogo constante, primero cada 15 días, y después cada tercer día nos reuníamos, y ahí es donde confirma que, entre otras reuniones, se hicieron en la casa de este hombre, de Claudio X. González. En más de esta entrevista, donde, insisto, él suelta la sopa, después Santiago Krill, fue secretario de Gobernación con Fox, de lo cual, pues no fue nada relevante su actuación, aunque duró prácticamente todo el periodo, hasta que fue, pues digamos, vencido por Calderón, en un movimiento que nadie entendió en su momento, de cómo era posible que Calderón, un desconocido, en aquel entonces, pudiera vencer a Santiago Krill como candidato a la presidencia. De cuál es la expectativa de la coalición que él contribuyó a constituir, habla Krill, quien asegura que es muy competitiva ante la coalición que encabeza Morena y que lidera López Obrador. Por eso hoy hablamos, dice, la idea es poder desequilibrar los poderes en México, este es el verdadero objetivo, es evitar que el gobierno y su partido concentren el poder político que hoy detentan, que se expande no solamente en el Congreso, se expande en el Poder Judicial, se expande a organismos autónomos, se expande al federalismo, infortunadamente gobernadores y municipios, se expande inclusive a medios de comunicación, y bueno, se expande a una buena parte de la sociedad. Acuérdense que yo hice una encuesta sobre este tema, y el 67% de las personas que fueron, bueno, que contestaron esa encuesta, que está en el canal de Pueblo Informado, estarían de acuerdo en que el presidente acumule más poder, estarían de acuerdo en que el presidente acumule más poder, así que, pues es otra de las alianzas perversas, miren, ni el PRI, ni el PAN, y creo que ya tampoco el PRD, tienen ninguna autoridad moral para decirnos a nosotros, hay que votar por ellos. La única ventaja que tienen el PRI, el PAN y el PRD, como partido, o como coalición, como alianza, como lo quieras llamar, la única ventaja que tienen, que es una ventaja, es estar en contra de López Obrador. Entonces, si tú estás en contra de López Obrador, pues ahí tienes una opción, nada especial, nada importante, porque pues son ellos los que causaron tanto daño a este país, ya sería cuestión de que elijas, o le damos más poder, hablando de los diputados, bueno, hablando de todo, porque incluye también a los gobernadores, o le damos más poder a López Obrador, o no le damos más poder a López Obrador.